para este nuevo día. Queremos recordarte que eres una maravillosa creación de Dios, que eres hermosa, que eres perfecto, que eres un diseño único, exclusivo, y que tienes un propósito maravilloso para tu Padre Dios. Cree en Él, confía en Él. Hoy esas mentiras que el enemigo quiere que tú creas van a ser derribadas, que no eres capaz, que no vas a ser exitoso, que no vas a tener una buena relación, que no vas a ser próspero. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que todas las bendiciones que Dios tiene para ti las vas a recibir. Salmo 139, 16, 18, dice Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Recuerda que los pensamientos que Dios tiene sobre ti son maravillosos. En la voz de Ricardo Ramírez, LR y R, aquí está nuestro devocional tropicana para el día de hoy. Maravilloso Dios, acá estamos, Señor. Contamos contigo y es por eso que te buscamos. Tú eres el Dios que nos ve muy de cerca, que nos cuida y que nos ayuda en cada momento. Y es por eso que hoy, Señor, contamos contigo. Tú eres el que ilumina nuestro día, Dios. Dios, queremos alabarte. Nosotros alzamos nuestras manos hacia ti, buscando tu rostro y buscando que tú nos toques en el día de hoy, Señor. Qué bueno es alabar tu santo nombre. Qué bueno es glorificarte. Qué bueno es exaltarte, Señor. Mi espíritu está dispuesto, aunque tal vez mi carne se quiera alejar y por culpa del pecado nos alejamos de ti. Mi alma está dispuesta siempre a glorificarte. Y hoy te pido, Señor, que cada persona que hoy está escuchando este devocional y que ora con nosotros sea alcanzada por tu bendición, por tu favor y por tu fuerza. Necesitamos fuerza para seguir caminando, para seguir luchando. Fuerza, Padre Celestial, para quitar de nosotros las enfermedades, para luchar contra las adicciones, para luchar contra las cosas que no están bien en nuestra vida. Aquello que nosotros hacemos y que sabemos que nos aleja de ti, Dios. Hoy te pedimos perdón por ello. Quiero caminar contigo, Dios. Quiero que cada persona que está hoy en su casa o que sale a trabajar o que sale a estudiar, sienta que está siendo respaldada y bendecida por ti, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Anda a nuestra tierra, ayúdanos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Bendice a cada persona que hoy sale sola a hacer cualquier diligencia, Dios, que seas tú aguardando por ellos, vigilándolos. Dios, no duerme el que me cuida, no duerme el que cuida nuestra ciudad, Padre Celestial. Hoy nos inventamos en ti, te decimos, te amamos, te necesitamos y que seas tú ayudándonos en cada hora de este día. Amén, amén y amén. Gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias, te damos por el milagro de la vida. Gracias, te damos por este fin de semana que nos vas a permitir disfrutar en compañía de las personas que amamos. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por escuchar el devocional. Recuerden que en Cómo amaneció Bogotá escuchan el devocional de Tropicana a las 5 y a las 7 de la mañana. También quiero recordarles que los fines de semana oramos con ustedes a las 7 de la mañana. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.